¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol en Fútbol. Bueno, pues a todo esto dejadme recordaos que tenemos un partido a las 9 de la noche de Copa del Rey, importantísimo frente al Alcol Llano, porque si bien es cierto que no es el rival más fuerte que te puedes encontrar, sí es el rival o uno de los rivales más peligrosos con los que te puedes cruzar en una eliminatoria de Copa del Rey. Lo primero porque es a partido único y lo segundo porque ese tipo de equipos van a muerte y sobre todo y por encima de todo porque va a haber cambios en el once del Real Madrid que dicen o apuntan a que una supuesta, que yo no sé de dónde la van a sacar, unidad B, va a ser la que se encargue de jugar. Y unidad B me suena a que jugadores como Víctor Chust, Antonio Blanco, que son del Castilla o Marcelo e Isco van a estar en el once titular. Así que mucho cuidado porque ya sabéis que este tipo de eliminadores en Copa del Rey no perdonan una derrota del Real Madrid frente al Alcol Llano. Os digo que si no le cuesta el puesto a Zidane le va a dejar seriamente tocado y seriamente dañado. Y es que lo que están apuntando los medios es a que, como digo, el Real Madrid, el once titular de esta noche, no va a ser el habitual con la Santísima Trinidad de por medio porque además no están jugadores como Modric, por supuesto Ramos tampoco, Carvajal... Bueno, pues parece que efectivamente va a haber jugadores como Marcelo, como Isco, a lo mejor presumiblemente también Valverde, Odega seguro que no va a estar, ya os lo digo yo. Parece que van a tomar las riendas del Real Madrid esta noche. Yo no digo nada, a mí no me parece mal que se haga cambios, a mí no me parece mal que se dé descanso en determinados partidos de jugadores, pero el problema es que cuando vienes de caer eliminado en una Supercopa y te la vas a jugar en una Copa del Rey frente a un equipo que no tiene nada que perder, mucho ojo porque te pueden dar un disgusto y esto puede conllevar que precisamente pongamos otra vez a Zidane en la línea de fuego porque evidentemente sería un fracaso. O sea, es que aunque no sean los títulos o las competiciones más relevantes o más importantes, el hecho de caer contra un Alcoyano en Copa del Rey, ojo porque eso puede traer muchas consecuencias al Real Madrid. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol Amparo.